Desde el Espacio de Salud y Género de la Concejalía de Juventud y junto al docente y sesólogo Alberto Alba Alonso, hemos puesto en marcha este espacio de asesoramiento y formación LGTBIQ+, para personas jóvenes, familias, colectivos juveniles, sanitarios y docentes de Cartagena. Es un proyecto que incluye varias líneas de actuación para la atención integral y el asesoramiento personalizado, grupos de apoyo, talleres y charlas formativas en materia LGTBIQ+, con la colaboración del Colectivo Galáctico. La línea educativa, en primer lugar, se incluye en la oferta formativa del programa Vienes o Voy de la Concejalía de Juventud, concretamente en los talleres de sexualidad Somos Diverses. Dentro de la programación formativa del Espacio de Salud y Género, se promueve una educación sexual integral e inclusiva como herramienta para una sexualidad sana, responsable, respetuosa y para la erradicación de las discriminaciones y violencias derivadas del sexismo, el machismo y la LGTBIQ+. Nosotros teníamos intención de poner un punto arco iris por el hecho de que cada vez estábamos recibiendo más consultas de gente joven, de distinto tipo de diversidad y también una problemática con sus familias. Entonces, nos parecía algo fundamental dar un punto específico de atención a toda esa gente joven. Estoy también muy emocionado por poder llevar a cabo este proyecto. Creo que es fundamental, por lo que ha dicho Mary, una de las labores principales de este proyecto es visibilizar, después de 13 años que se iniciara el activismo aquí en Cartagena con la Asociación Galáctico, desde el Ayuntamiento, que hubiese un punto concreto en concreto del Espacio de Salud y Género donde aparezca ese punto arco iris como referencia para la población LGTBI, donde se lleve el asesoramiento, el acompañamiento, la educación, no solo a los centros educativos, no solo al alumnado, sino también ofrecérsela al profesorado, al personal de la Administración, al personal sanitario, porque consideramos fundamental que eso se haga así. El día de la memoria trans, yo como persona que he vivido y vivo esa realidad, pues sobre todo mencionar que ese día no está ahí por casualidad. Sencillamente hay que recordar, hay que recordar a todas esas personas que en tiempos mucho más difíciles, en los que tanto la sociedad como las instituciones no reconocían a ese colectivo, esas personas lo tuvieron muy difícil, andaron un camino, un camino que nos ha facilitado a generaciones que hemos tenido después que lo tengamos un poco más fácil, solo un poco más fácil, porque todavía queda mucho camino por andar, mucha gente joven que todavía necesita asesoramiento, información, y sobre todo no desandar el camino que llevamos andado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!